COMBATE Amigo, ¿Usted cuántos años tiene? A ver, diga. 15. ¿15 y sabes hacer el disco chino? Sí. A ver, ¿cuántos trucos sabes? Eh... Unos cuatro. ¡Muéstranos! ¡Muéstranos! Queremos ver. Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, disco, disco. ¿Quién te enseñó a hacer el disco chino? En combate. Ah, viste en combate. Porque el combate es bacán. ¿De qué equipo eres? Azul. Ya, entonces compite con Fernando. Estoy viendo mis naranjas. A ver. Los naranjas, ni un naranja, solo azules, solo azules. ¡Qué horror! A ver, uno, dos, tres, combate. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido. Es un disco de la china, es el super disco chino. Si te prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco. ¡Uno, dos, tres, combate! Eso. Y vemos a Ana Paula Roldán moviendo su disco chino. Y vemos a la amiga, ¿cuál es su nombre amiga? Joanca. ¡Ah, Joanca! ¡Uy, pero Ana Paula no se queda atrás! ¡Miren a Ana Paula, la mirada! ¡Y Joanca también! ¡Esa, Ana Paula, preciosa! ¡Eso, la primera Joanca al piso! ¡Disco, disco, 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 disco Ahí se meten más billetitos. Así es. Que lo sigan promocionando. Vea, tía Rocío, siga promocionando el disco chino para que ayude la gente a la bella. Amiga, pero como usted vende el disco chino, me imagino que tiene que saber algunos trucos, ¿o no? Así. Amigo, ¿cuál es su nombre, ñañito? Eduardo Mendoza. Eduardo, a ver, muéstrame lo que sabes hacer, los trucos de disco chino. Si te abulen los debeles. De verdad, amigos televidentes, que la fiebre del disco chino nos ha sorprendido a toditos. ¿Sí escucharon lo que dijo una señora? Mira, yo vendo un disco chino, cada que sale el video en combate, las ventas suben. Imagínate, John Alex, ¿qué opinas de eso? La gente sabe que combate es bacán. Y la fiebre del disco chino. Ya los niños nos han dicho que cuando nos ven, por ahí dijo uno. Yo cuando veo a John Alex y haciendo esos trucos, si no que tu fiño es sufridor. Tu fiño no sea sufridor, ¿qué opinas de la fiebre del disco chino? Nosotros le agradecemos a todos estos niños y niñas que nos ven y que gracias a ellos compren estos discos chinos. Así que pida, no se pierdan. ¡Uy, y esto es combate! Disco, disco, chino, chino. No, chino, chino, chino. No, chino. No, chino. Queridos amigos submarinos, Marinela te llegan al cine, te regalan entradas para el cine para ti y un acompañante. Pina, para ganarla solo tienes que hacer lo siguiente, algo muy sencillo. Te tomas una foto, la subes en Instagram interactuando de manera divertida con tu submarino Marinela, mencionando la marca arroba submarino CC, junto al hashtag nunca volverá a ser el mismo, así como lo estás viendo en nuestra pantalla. Y por supuesto, cada semana se sortearán cinco pases dobles al cine entre Quito y Guayaquil. Ya lo sabes, submarinos Marinela te llevan al cine. Los cakes rellenos nunca volverán a ser los mismos. Y definitivamente los chicos se están disfrutando. Jagon, tu fiño, Ivanova y la Monchis disfrutando de su delicioso submarino Marinela. Y alguien que también lo hace es mi compi, compi. Sigue armando, sigo para la... Compi, combate continúa y en este momento le queremos preguntar al señor Rabos que se viene. Se viene el circuito escaladores de claro. Muy bien, nos vamos entonces al circuito. Mucha acción promete esta noche, nos vamos, pero mire quién va a jugar. Mire usted, los rojos contra los azules. Claro que sí, mi querida compi, vamos a ver si pueden repetir la hazaña del primer día donde los rojos lograron anular a los azules. Esbrad Murguitio listo para arrancar con su equipo. Está perfectamente ubicado y ubicados también todos los chicos. Y arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Estamos en los azules, entonces acaba de salir Juárez León del Valle versus el chamo. Uy, se tropezó el chamo, pero continúa Juárez León del Valle. Ya tiene su banderín en la mano. Eso le da luz verde para continuar el circuito de regreso y darle la posta a su siguiente compañero. León va con todo, compañera. ¡Ay, se cayó el chamo! Es una pena. El León acaba de sacarle mucha más ventaja a la situación. Al León del Valle no le puede dar la espalda. Este muchacho es increíblemente veloz. Se engancha y empieza a subir la pared. Mientras el chamo todavía no logra bajar de la red. ¿Qué pasó con el chamo? Se echó todo a perder. Pero me encanta combate. Aquí lo tenemos al chamo apenas bajando. Mientras que el equipo azul agarra una excelente ventaja. Gracias a John, el chico de Pedernal. Se resbala por ahí con mucha tranquilidad. Se relaja porque al otro lado está viendo que el equipo rojo apenas va a subir para tocar esa campana. Y así darle la posta a la siguiente persona para salir. Ahí está el rifle álava, señores. Hoy por hoy el rifle que dispara certero se lo conoce como el suavador de Pedernales. Se lanza con todo. Ahí va el rifle. Se engancha y parece que lo va a alcanzar al chamo. Es increíble. Son una vuelta completa. ¿Qué pasó? Toca campana el rifle álava. Uy, uy, uy. Acaba de tocar campana y ahora está el turno de Richard para el equipo rojo. Vamos a ver si Richard logra. Cuidado, Jessly. No, Jessly va tranquila. Jessly va tranquila al parecer. No quiere evitar la fatiga. Pero cuidado con esos rebalones. Y cuidado por ahí el equipo rojo podría ponerse a la par con los azules. Ok, al parecer resbalosa está la rampa. Qué pena, Jessly. Qué pena. Estaba haciendo las cosas bastante bien, pero está totalmente resbalosa la rampa. Y eso le ha dificultado llegar. Pero mientras tanto... ¿Qué pasó? ¿Cómo ves la cosa, compi? ¿Qué dice? No, me voy a lesionar. Le dicen salta, salta. Le dice John Alex. Jessly. ¿Qué pasa con Jessly? ¿Por qué no quiere Jessly? Uy, se viene el equipo rojo encima. Ahí va Jessly. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Por qué no? No voy a jugar. ¿Qué pasó? Se retira. Así. No hagas eso. Le dice inténtalo, inténtalo. No me lo voy a dañar. ¿Qué cosa? El hombro. Uy, uy, uy. Puede ser que los rojos alcancen y venzan. Y ahí está. Sale Liz Mesa. Directamente. Los rojos siguen, continúan, pero se paró. Se paró Jessly Bustamante. Increíble. La campeona de la... Ay, se fue de oreja Liz Mesa. Tremendo golpe que se acaba de pegar. Ahora sí, vuelve. Y va con todo. Arranca ahí. Nada. Está resbalosa la rampa. Al parecer esto ha dificultado para las chicas esto. Y se vuelve a caer. Casi por segundo o tercera vez se cae Liz Mesa. ¿Qué pasó? A ver, Fidón se va de cabeza. Por Dios. Qué nervio. Dios mío santo. No. ¿Qué? ¿What? Está intentando subir, compi. Con el paso de la araña. Perfecto. Lo está intentando. Lo está intentando, que es lo importante. No ha renunciado. No ha renunciado, pero se afloja y se cae. Al parecer a Liz Mesa las cosas no le están saliendo bien. La rampa está mojada y no puede avanzar. ¿Qué va a pasar con Jessly? Al parecer se está poniendo el casco nuevamente Jessly Bustamante. Una vez más Liz Mesa intentando subir. Parece que Jessly va a retomar. Parece que Jessly va a retomar. Pero en todo caso, mientras eso ocurre, se desgasta completamente físicamente Liz Mesa Andrade. Mientras abajo está Brad Turgatio intentando decirle a Liz qué es lo que tiene que hacer para llegar. Pero no pasa nada. Se rebala nuevamente. Se cae, se cae y se cae. Si no lo logra en 20 segundos, esto se va a acabar. Se sacó los zapatos y se vuelve a caer. Claro, los brazos ya salen bastante fatigados. ¡Ay, ay, ay! Se dio durísimo. Se dio durísimo y vuelve a caer. Tiempo, tiempo y esta prueba anulada. Ninguno terminó la prueba. Ninguno terminó el circuito. Esta prueba está anulada. Por diferentes razones, ¿no? Una no quiso arriesgar su nombre, se retiró. La otra con todo el esfuerzo, pero no le alcanzó la práctica ni la fuerza. Claro, el tema con Jess Lee es que quedó campeón en la temporada pasada y esperaba un poco más. Yo creo que la gente esperaba un poco más. La verdad, fue un poco decepcionante ver a Jess Lee renunciar. Pero Liz Mesa lo intentó varias veces. Se fue dos o tres veces directamente al piso. Creo que más. Como alrededor de cuatro veces. Y creo que Jess Lee quiere decir algo, producción. No sé si la vamos a escuchar. Jess Lee Bustamante quiere decir algo, producción. La escuchamos. Sí, a ver qué diga. Ya, no es que renuncie porque me dio la gana, ni porque no quiero en mi equipo, ni porque no me importaron los puntos. Me importa muchísimo con mi equipo y lo que quería era ganar. Pero antes de jugar yo ya estaba practicando. Y eso estaba pura gracia y estaba mojado. Yo siempre he jugado ese circuito, pero sin cogerme de la soga. Porque la última vez yo tuve mi problema en mi hombro donde no se me termina de curar. O sea, ya está, pero todavía sigue como que un poquito de dolor. Y el yo intentar con la soga, eso me hace golpear más. Entonces era inútil, porque así yo quiera subir con la soga. Eso estaba pura gracia y no iba a subir nunca. Pero, bueno, si sabían que eso estaba pasando, ya es un tema que tienes que arreglar con tu director técnico, sabiendo que todavía no estás al 100%. No deberías jugar ese tipo de juegos. Y el tema, bueno, el tema de la grasa es comprensible. Pero yo creo que igual no debiste haber renunciado. Y esto te quiero decir, es muy personal lo que te estoy diciendo. No viene de ningún lado. Es lo que yo opino. Creo que al final algo de mérito se le puede dar a Liz Mesa porque lo intentó hasta que no pudo más. Pero me parece que tú tienes un poco más de experiencia y conoces un poco más los juegos que pudiste haberle buscado una vuelta distinta para que esto no ocurriera. Se respeta, obviamente, dicen la gente, los asistentes de estudio me acaban de comunicar que eso no es grasa, que eso es únicamente agua. Y que, bueno, sí, puede dificultarlo un poco, pero no es imposible. En todo caso, Jessly, puedes volver a tu puesto. Vamos a escuchar a la reina del Prime Time, Domenica Zaporiti. Escúcheme muy bien porque con 4G de Claro prepárate para no parar de compartir todo eso que tanto te gusta con la mejor velocidad. Contraste un plan Claro Plus 30 que viene con el doble de minutos y el doble de megas para navegar cuando quieras. También recibe redes sociales ilimitadas y habla gratis hasta tres números móviles, claro. Todo esto en tu nuevo smartphone Alcatel Idol 3, solamente por 44 dólares con 80 centavos mensuales, incluido impuestos. Con Claro más minutos, con Claro más megas, Claro te da más. Servicio móvil prestado por Gonesel S.A. Mata contigo. Claro que sí y bueno, queremos llamar por favor a Liz Mesa, venga Liz Mesa aquí al centro en el estudio de combate. Sé que ha habido muchos comentarios y situaciones que de repente las personas puedan imaginarse. Al verte de repente ingresar a combate y haberte conocido mucho antes por otro tipo de circunstancias ajenas a lo que es el reality. Pero sin embargo hay algo que dejar muy claro aquí. Liz Mesa hizo su fila, Liz Mesa fue a su casting, tengo entendido que no fue solo una vez, fueron dos veces o algo así, que una sola vez. Ok, perfecto. En todo caso Liz cumplió con todos los requisitos para poder ingresar a combate. Compi. Vamos a ver ese video y luego conversamos bien con Liz. El casting en Manta justamente. ¿Cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer en este casting? Bueno, sí, como siempre un poquito con nervios, eso es normal, pero no, ahí dándole, ya estamos aquí y hay que seguir. Siempre vengo persiguiendo estos casting, me gustan los casting, me gusta estar en un programa de televisión. Sí, me puse pompis para poder ingresar a un programa, al momento desgraciadamente mi familia se enteró y ahí quedó todo. Quedó la química, vivo sola, me dedico a trabajar, se levanté sola, perdí el apoyo de mis padres, pero no de mi demás familia. Si tengo que decir las cosas, las digo. Como le dije antes, me da vergüenza, pero obviamente lo iba a decir porque ya fui con un propósito y lo tenía que decir, ya lo iba a decir. ¿Cuántos años tienes tú? 19 añitos. ¿Vontaron en tu casa? Sí, me botaron de mi casa. Obviamente tengo comunicación con mis padres, me dijeron para volver, pero yo, o sea, yo soy la que ya no quiere regresar. Mi primera vez, me creerían si lo digo ayer. ¿Qué es tu experiencia en el casting de combate? Increíble, créeme que una experiencia única, a mí me encanta esto de las cámaras, todo eso, obviamente que no he tenido experiencias en la televisión antes, así. ¿Puedes entrar a combate? Yo creo que tengo la actitud, la actitud para poder ingresar a combate, es más que me encante. Muy bien, entonces hubo casting, de hecho, todos los castings nosotros los guardamos y en ese momento acabamos de mostrarlo. Porque Liz, yo creo que también es incómodo tu entrada también la noche ayer cuando inmediatamente se te relacionó y yo creo que tú aquí lo que quieres hacer es crear tu propio nombre. Claro, es verdad porque hay muchas personas que dicen que yo entré a costillas de otras personas, que no sé qué, por los problemas que tuve, pero no es así. Yo acaban de ver, yo hice un casting, no me encogieron, pero ya. Bueno, está dentro del proceso de selección, hay una situación que quiero aclarar yo personalmente, porque primero no creo que sea favorable para Liz, que se la juzgue porque en algún momento salió, nos tomamos una foto, hicimos algo. Yo, cuando la conocí, no sabía que ella había hecho el casting para combate, pero lo que sí te puedo decir es que hasta este momento creo que lo justo y necesario es que se le dé la oportunidad de que se gane su puesto como se lo ha venido ganando. Ella hizo el casting, al final producción decidió incluirla dentro del equipo rojo y creo que lo más justo para ella sería que veamos su desempeño, veamos cómo se maneja y que al fin, obviamente, demuestra que puede estar aquí, compi. Yo creo que sí, de verdad que yo creo que sí y al fin y al cabo las cosas caen por su propio peso y aquí en combate quien no rinde lamentablemente no da y aquí tienes que demostrar que das, tienes que demostrar que puedes llegar a la serie A, eso quiere decir los naranjas o los azules, los equipos titulares y de igual manera combaterte con tu DT. Aquí la cuestión ya queda en tus manos. Claro, yo obviamente acá he venido a ganarme un puesto, cueste lo que cueste, mira mis manos como acá las tengo todas dañadas, Jessly se rindió, yo di con todo hasta acabar el circuito y a darle. Está bien, pues esa es la actitud que nosotros queremos y aclarado es el tema, me parece que nosotros podemos continuar, Liz, mucho éxito y mucha suerte. No le gustó para nada, la cara de Jessly fue bastante, bueno y es que la verdad yo entiendo, entiendo también que Jessly tenga que guardar no solamente el hecho del ritmo de la competencia, sino que ya quedaste campeona con un equipo, es campeona. Mucha expectativa ya en ellos, mucha expectativa, cuidado con andarse guardando tanto. Ana Paula Roldán, vámonos con Ana Paula Roldán porque también, también Ana Paula Roldán está con muchísimo peligro ella, pero de quedarse fuera de combate. Ella está en ese momento viendo de qué manera trata de recuperarse de manera más rápida, pero Ana Paula, tú sabes que aquí hay muchos que están calentando el puesto. Buenas noches, Carlos José y Doménica. Estar así como estoy yo no es fácil porque estoy un pie afuera de la competencia, porque no puedo estar aquí inservible, lesionada un mes o dos meses sin hacer nada y simplemente haciendo reality. Para eso prefiero que otra persona ocupe mi puesto, haga... Espérese un ratito, más adelante nos cuenta todo. Tranquila, Ana Paula, tranquila. Espérase, respire. La veo bastante malada, veamos. Ana Paula Roldán no tiene suerte, luego de enfrentarse con los azules y hacer un regreso triunfal como Naranja, sufre una grave lesión. ¿Podrá volver a jugar la pulga de San Mateo? ¿Podrá volver a jugar la pulga de San Mateo? ¡No, no, no puedo! ¡No, no, 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 no,cios en el reto! ¡A esta vez la falta, no,ación! ¡Toma la mano, mano, no,No, no, no! Pira la pulga de San Mateo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!